Saludos, bienvenidos a Campo Valentín. Bueno, de nuevo con ustedes, pero ya finalizando esta temporada. Estamos ahí a las puertas del mes de julio y por lo tanto ya no volvemos hasta septiembre. Pero antes vamos a darles noticias de la cosecha. ¿Cómo está? ¿Cómo está saliendo? Buscaremos una cosechadora, iremos a buscarle y les contaremos noticias de lo que ha sucedido últimamente. Incluso de los precios, que la verdad es que no son nada buenos, no se recuperan. Estamos en una alfalfa, hay que ver cómo se ha puesto el segundo corte, más bonito, mejor, más limpio que los primeros. O sea que van a compensar un poco con todo esto. Lo peor es que los forrajes también andan un poco estacados. Así que les contamos lo que ocurre en este programa y lo que vamos a hacer. Vamos a cosechar. Hasta que las cosechadoras no acaben su labor en el campo, puede haber cambios en las previsiones sobre la cosecha de cereales. Pero en principio se espera una producción de un millón de toneladas aproximadamente. Sin embargo, existen diferencias importantes entre unas zonas y otras de la provincia. Mientras en la zona norte se espera menos rendimientos que el año pasado, en la mitad sur habrá una cosecha algo superior a la anterior. Es decir, la previsión para la provincia es de un millón de toneladas en las 300.000 hectáreas dedicadas a cereal. Pero la cifra hay que relacionarla con los bajos precios de este producto, que reduce en forma muy importante la rentabilidad. A esto hay que añadir que al tratarse de un año con muchas malas hierbas y hongos, los costes por vitosanitarios se han disparado, llegando a ser de unos 150 euros por hectárea. Pues aquí estamos a pie de cosechadora. ¿Qué tal, Tassio? ¿Cómo van saliendo las cosas? Bueno, pues parece que bastante bien. Dentro de que ha sido un año complicado, que hemos tenido problemas con el exceso de agua en invierno, pues las que hemos podido tratar como esta parcela bien, pues están dando más de lo que creíamos. La verdad que es una cebada que está muy limpia, da gusto verla, con buenas cabezas y, en fin, la cosecha sí está saliendo una media por ahí importante. De momento sí, porque estamos llegando a las buenas, pero luego hay que ir a las malas, que las que no hemos podido tratar en invierno, pues ha sido más complicado y están más flojuchas. Estas a lo mejor tienen alrededor de 6.000 kilos, algunas, y en cambio las otras tendrán sobre tres. Digo yo que con una cosecha de 4.500 nos conformamos. Bueno, pues vamos a ver si es verdad y eso se consigue, ¿no? Estas variedades son bastante productivas. Sí, sí, esta es la farandole, que está saliendo muy bien y está ahora solicitada con la Queen, las que más solicitadas están. Además veo que queda un rastrojo precioso, que no se cae nada hasta... No, no, ahora siempre cuando se empieza se cae muy poco. Cuando ya pasan 10, 15, 20 días de la siega, ya se empieza a notar espigas en el suelo. Bueno, no te voy a preguntar por los precios, porque sé que estáis en una cooperativa y con Agropal allí funcionáis, ¿no? Sí, funcionamos allí y nosotros dependemos de Agropal, vamos, pero dependemos del mercado. Los precios están siendo un poco bajos, por lo que se oye, y bueno, cosecha buena a precios bajos, pues igual es igual que una cosecha mala a precios altos. En este momento la verdad es que tienen muchos gastos estas tierras que habéis tenido que tratar, de varias cosas, fertilizantes, abonos, minerales, que todo supone bastante precio. Es increíble y cada vez más caro, si sube el gasoil lo suben y si baja el gasoil no lo bajan, cada vez más caro, si yo cogiese todo lo que he tirado este año tendría para vivir perfectamente. Bueno, pues ya ves, me salió de otros, claro. Bueno, al final la cosecha se presenta buena, dices en general, ¿cómo están los trigos? Los trigos han estado espectaculares, pero la muerte estamos teniendo, que tenía que haber llovido en San Antonio un poco, que dicen que el agua de San Antonio es milagrosa, y ha faltado ese hervor y ya veremos, a ver, están todavía cereños y la muerte tiene todo que ver. Sí, eso es. El grano de la cebada, como les dicen, que me decían que era más menudo, me estaban diciendo en las normas. Puede que sea más menudo, pero está saliendo un peso específico increíble, de un 70-71, que es mucho para la cebada. Entonces, o sea, los remolques pesan mucho y la cebada pesa mucho. ¿Y de seco la humedad? Humedad un 10 y medio, un 11, por ahí, está saliendo perfectamente. En cuanto al regadío, la cosecha será mala, ya que se han retrasado o impedido las siembras en remolacha, el maíz, se ha tenido que sustituir por girasol, patata. Los pastos sí se han visto beneficiados por la climatología y presentan un aspecto excepcional, por lo que podrán ser bien aprovechados por el ganado. Transcurrido casi un año desde las movilizaciones del sector lácteo en el verano de 2015, la Caja advierte que, aunque ya no ocupe titulares en los medios de comunicación, la situación no ha variado y el cúmulo de pérdidas para muchas explotaciones ha ido agravándose. La organización vaticina que en muy pocas semanas se irá ingrosando el número de ganaderías familiares, importantes y bien dimensionadas, que van a tener que echar el cierre porque no pueden resistir más meses de ruina. Todo ello con conocimiento de las administraciones más interesadas en lanzar balones fueras hacia el tejado de Bruselas y las competencias comunitarias para eludir las suyas propias. En este sentido, la Organización Profesional Agraria censura la inacción del Gobierno regional, que pese a las repetidas reclamaciones por parte de los ganaderos, no ha habilitado ninguna línea de apoyo propia. Ha ignorado las demandas de ASEJA ya desde la Marcha Blanca y más recientemente, este mes de marzo, cuando protestó frente a las Cortes de aprobar un paquete extraordinario de ayudas directas, con la aportación financiera de la Junta, tal como las que se concedieron en 2009, en una crisis láctea de menor envergadura que la actual y en la que el Gobierno autonómico destinó 6 millones de Europa para proporcionar un balón de oxígeno al endeudamiento del sector. Ayudas de mínimis que, por cierto, se han concedido a otros gobiernos autonómicos. Tampoco ha aceptado la Administración la puesta en marcha de un plan de abandono voluntario indemnizado, ni la habilitación urgente del seguro de rentas presupuestado en el Plan de Desarrollo Rural, ni la convocatoria de préstamos preferenciales y financiados por el Gobierno autonómico, tal como se ha hecho en Galicia. Los sectores de ganadería de vacuno y ovino de la provincia de Palencia están sumidos en una profunda crisis de precios que, de no solucionarse, amenaza con el cierre de numerosas explotaciones. Animo a todos los palentinos a consumir productos lácteos y carne de la provincia de Palencia. España produce solamente dos tercios de toda la leche que se consume en nuestro país y ahora nos llegan los excedentes de producción de otros países como Francia que hunden nuestros precios y están arruinando a nuestros ganaderos. Si se pierden nuestras ganaderías, perdemos todo. Habrá más desempleo y paro en la provincia. Peligrarán esos puestos de trabajo y las de otras empresas ligadas directamente a la producción. La provincia de Palencia no puede prescindir de sus ganaderías. Son un importante motor de la economía y además a su alrededor se genera una actividad económica de la que nos beneficiamos todos. Si nosotros desaparecemos, los consumidores acabaréis pagando más por los productos que serán de peor calidad. En Palencia tenemos las mejores ganaderías de España de vacuno y ovino. Los ganaderos palentinos te ofrecemos los mejores lechazos, la mejor carne y con la leche de oveja y vaca que producimos se elaboran los mejores quesos. En otras regiones y en otros países, los consumidores apuestan de forma decidida por sus producciones. Estamos en una zona, en tierra de campos, donde se siembran muchos forrajes. Entonces, si la ganadería no va bien, a los agricultores no nos va bien. La mayoría de las explotaciones ganaderas de Palencia vienen de tradición familiar de muchas generaciones atrás. Los jóvenes debemos dar un paso adelante y apoyar a nuestros productores del sector lácteo y sector cárnico. No podemos permitir la destrucción de empleo. Y las ganaderías son una salida y crean muchos puestos de trabajo. Ante los resultados del referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea, Asaja quiere subrayar que el sector agrario es convencidamente europeísta. No es una buena noticia que se debilite la fuerza de una gran potencia como es la Unión Europea, porque si todos los agricultores y ganaderos europeos suman una sola voz, pueden afrontar mejor los desafíos y negociaciones con terceros países en el contexto extremadamente competitivo de los mercados internacionales. Respecto al nuevo panorama que a partir de ahora se abre, Asaja entiende que es impensable desde el punto de vista agrícola que ahora regresen aranceles o contingentes de importación o exportación. Lo lógico es pensar que los intercambios de mercancías y productos alimentarios en concreto sigan produciéndose en un marco de libertad como hasta ahora. Ese futuro mercado, obviamente, tendría que basarse en los mismos principios y respeto a las normas comunes de la Unión Europea, en temas como garantías sanitarias, el bienestar animal y el respeto medioambiental. Asaja apuesta por una Europa fuerte, competitiva y orgullosa de ser el referente máximo mundial en productos agroganaderos líderes en calidad, seguridad y sostenibilidad y anima a todos los Estados miembros a seguir trabajando con convicción y esfuerzo por el proyecto europeo. Desde que se estableció el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, cada explotación agraria debe mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios con la información especificada que se denomina cuaderno de explotación. El cuaderno de explotación de fitosanitarios es obligatorio desde hace años y ahora con la nueva normativa fitosanitarios, pues si quieres es más importante en cuanto a la trazabilidad y todo lo relativo a la explotación, a los fitosanitarios, a la cosecha, a todo. Además se deben conservar, al menos durante tres años desde su emisión, junto con este registro, la documentación relativa al asesoramiento, los certificados de inspección de los equipos de tratamiento, las facturas y los demás documentos justificativos de los asientos del cuaderno. Por ello desde Asaja se han empezado a impartir los cursos para poner a punto el cuaderno de explotación. Desde Asaja se está haciendo unos cursos formativos de una hora por la tarde o por la mañana, donde se explica un poco cómo hay que rellenar el libro. Se toma muestra de un libro y se va explicando hoja por hoja un poco cómo hay que rellenarlo. Asaja facilita a los agricultores el libro expedido por la Junta de Castilla y León por correo electrónico en soporte Excel o en papel y ofrece información para ello de una hora de duración aproximadamente, con la que poder cumplimentar el libro perfectamente. En realidad no es difícil, es ponerse, es un libro relativamente intuitivo, es sencillo, pero claro, hay que tener en cuenta de que cuando hacemos el libro quizás no es en la época que estamos realizando los tratamientos, sino cuando se están realizando los tratamientos la gente está a lo que está y el libro le cumplimenta después. Lo importante sería que quizás cuando se están realizando los tratamientos de herbicidas se anoten en una pequeña libreta en el tractor o donde sea, las dosis y la parcela y luego, por así decirlo, se pase a limpio. Los interesados deben apuntarse porque atendiendo a la demanda van a celebrarse cuantos cursos sean necesarios. Igualmente, se harán cursos en los pueblos siempre que se forme un grupo, por lo que es preciso informar en la Saja. El proceso de constitución de la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León progresa a buen ritmo. Hace unos días se presentó la documentación para constituirse como asociación y ahora se están recibiendo los apoyos de los cultivadores de patata a la interprofesión, que es otro de los requisitos para su constitución. En Palencia se celebraba la reunión informativa la semana pasada y tuvo lugar el miércoles en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Águila de Campo con asistencia de cultivadores y representantes de Asaja. La interprofesional nace con el fin de promocionar el consumo de patata, promover que la producción se adapte a lo que el consumidor demanda e informar al consumidor. A finales de la semana pasada, la Junta de Castilla y León ha dado orden de pago por un importe de 47 millones de euros para liquidar la PAC 2015. Con esto quedaría saldado lo que quedaba pendiente, menos del 5% a la gran mayoría, el 30% a algunos, cesiones y Reserva Nacional, que en anteriores pagos no fueron incluidos. El precio de los cereales continúa la tendencia a la baja en este final de campaña de comercialización y con las cosechadoras trabajando en la recolección, las perspectivas de una cosecha de cebada es un 61% superior a la de la campaña anterior, llegando hasta los 10 millones de toneladas. Y en la cosecha de trigo, de un 34% mayor, hasta 7 millones de toneladas, es la causa de un mercado atascado por la abundancia de grano. El precio de la carne de ovino repite cotización en las reses de todos los pesos y edades. El hechazo de alta calidad y el extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 4,4 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos mantienen los precios de la pasada semana, entre 3,7 y 3,4 euros kilo vivo según calidad. El cordero pesado y semipesado alrededor de 48 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin variación, para vida a 80 y 100 euros según edad y para sacrificio entre 14 y 48 euros unidad, dependiendo de la calidad. Los precios de la carne de ganado vacuno al finalizar la campaña comercial de este programa, donde hemos disfrutado de un año presidido por la total estabilidad en las cotizaciones. Europa es la región más equilibrada para el sector vacuno en estos momentos, con precios fuertes gracias a las exportaciones permanentes. A pesar de los bajos precios de otras carnes alternativas. Estamos en este final ya de campaña y sobre todo en un momento en que salen muchos tractores, coches, en fin, hay mucha circulación y hay más riesgos siempre. Por lo tanto siempre queremos recordarles algo de seguros, que seguro que hay que hacer unos recordatorios. Bienvenida a Campo Paletín, Omar. Buenos días, José María. Tenemos novedades, pero también tenemos que recordarles algo, la responsabilidad civil y en fin, hay muchas cosas que a lo mejor hay más riesgo ahora y a lo mejor no lo tenemos eso controlado. Como tú dices, comienza una época de mucho trabajo en el campo y recordamos siempre que gozamos en Asaja de una responsabilidad civil para socios de Asaja, tanto cubriendo la responsabilidad civil de los socios cuando realizan trabajos en su explotación, como cuando son autónomos. Son dos seguros diferentes, pero especiales para nosotros. Sí, sí. Y bueno, eso en responsabilidad civil. Tenemos novedades en un seguro de vida. Por ejemplo, se ha llegado a acuerdos con primas muy competitivas con alguna compañía y la novedad radica en que va por tramos de edad. Es decir, durante ese tramo de edad la prima anual no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no? Sí, es bastante interesante y yo animo a la gente a que traiga sus seguros de vida para comparar porque los precios son bastante competitivos. ¿Y novedades en cuanto a algunas novedades por ahí siempre hay en seguros que se pueden lanzar? Pues sí, ahora mismo tenemos una campaña bastante importante que son ahorrar, si hacen el seguro aquí de auto, con algunas compañías se ahorran hasta cinco meses gratis de seguro. La compañía de seguros le devolvería al primer año el importe de las tres mensualidades y si al año siguiente no se declara ningún siniestro, se devolverían otros dos meses. Y las primas una vez más son bastante competitivas. Además, esta campaña por hacer el seguro con nosotros nos dan los daños cinegéticos y nos amplían el remolcaje, que siempre está bien. Del vehículo en caso de alguna venida. Sí, eso por hacer el seguro con Asaja. Muy bien, pues yo creo que muchas gracias y animarles. Nada más, es lo de siempre. Además, que venga por aquí y que lo vean. Sí, desde aquí le informaremos. Agricultor, ganadero. En la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Maquinaria agrícola y ganadera, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Y también, como autónomo, dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que tienes los seguros generales de coche, hogar, salud, vida, multirriesgos. Tráenos tu cartera de seguros y te hacemos un estudio personalizado sin compromiso. Con mejor precio, mejores garantías y coberturas. Ven y compruébalo. Somos la correduría gestionada por los tuyos para ti, tus familiares y amigos. Te esperamos en las oficinas de Vigar de Asaja Palencia. Estamos llegando al final de este programa en plena cosechadora. Cosechadora, ya nos vamos de vacaciones, como dicen, o vamos a cosechar, como quieran los agricultores en el campo, que es la cuestión más importante que tienen que hacer ahora. Nosotros volveremos a finales de septiembre y aquí estaremos de nuevo con este programa, que al año que viene vamos a cumplir una mayoría muy importante. Cumplimos 20 años de Campo Palentino y aquí estaremos contándoles las cosas del campo, todas las cosas que ocurren y todo lo que pasa en nuestros pueblos. Adiós, amigos. Adiós. ¡Gracias!